hola qué tal amigos muy buenas tardes muchísimas gracias por estar una vez más acompañándome a ver un nuevo vídeo mi nombre es oris y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un caso muy triste y muy lamentable que se ha vuelto muy mediático y ya les explicaré el por qué se trata del caso de ingrid escamilla vargas de 25 años de edad esto es lo que vamos a platicar sucedió en méxico ella era originaria de puebla ingrid era licenciada en administración de empresas turísticas y en sus redes sociales se definía como amante de la vida ella compartía fotos de viajes de sus mascotas y su familia las redes sociales muestran a ingrid escamilla como una mujer alegre y que a sus 25 años tenía grandes metas y sueños por realizar había terminado una maestría en la benemérita universidad de puebla era amante y defensora de los animalitos sus amigos la describen como una mujer buena atenta y amable muy servicial ella fue muy solidaria y voluntaria muy activa en el temblor del 19 de septiembre de 2017 en la reconstrucción de viviendas ella era muy bonita en el 2013 fue reina de belleza en canaditas puebla ella tenía una hermana gemela de nombre de etsy y tres hermanas más cuando ellas eran muy pequeñas su madre de ellas decide abandonar el hogar y dejarlas al cuidado de su padre ella era muy trabajadora todos los días se trasladaba desde vallejo a polanco en la alcaldía miguel hidalgo donde ella trabajaba la madrugada del 9 de febrero del 2020 estando ella en su domicilio ubicado en la calle francisco tamango edificio 258 departamento 501 en la colonia vallejo llega su pareja sentimental el señor a eric francisco robledo rosas de 46 años de edad ingeniero civil con un trabajo no estable supuestamente ya tenían cinco años de relación según lo que este hombre relata dice que ese día por la madrugada él llegó en estado de ebriedad que ingrid le reclamó que se formó una discusión que la discusión fue subiendo de tono poco a poco y sin darse cuenta ya estaban a los golpes que ingrid tomó un cuchillo y que le dijo que lo quería matar que este señor le dijo que pues mátame mátame de una vez que le dijo dice que siguieron el forcejeo y que de repente sintió que ingrid le enterró el cuchillo a él cuando en una de esas en el mismo forcejeo él le quita el cuchillo a ingrid y termina enterrándose lo en el cuello después de ahí le da cuatro puñaladas más que en total fueron cinco ya una vez que miro que estaba muerta ya no se podía mover que no podía defenderse más todavía tuvo el ensayamiento de desollar la quitándole su piel desde la cara hasta en las rodillas también le sacó los órganos mismos que unos fueron tirados en el drenaje por el mismo y otra parte de los órganos los puso dentro de una bolsa verde y los voy a tirar aproximadamente a seis cuadras de su domicilio después que fue a hacer esto este señor como que ya no sabía qué hacer se sintió perdido y llamó a su ex pareja la señora edit quiero decirles que durante todo este proceso allí estaba no sabemos si que estaba presente o qué tanto miraría a este niño pero era su hijo menor de 14 años de edad y tenía autismo tiene autismo no sabemos hasta dónde miró este niño o qué tan afectado pudo haber quedado pues la cosa es de que él le llama a su ex pareja y le dice que vaya a recoger al niño que él mató a ingrid obviamente la señora edit no le cree y el niño termina confirmándole lo que el padre le dijo le dijo que sí que efectivamente su padre acababa de matar a ingrid la señora llama a la policía de inmediato y pues lógico va por por su hijo verdad cuando la policía llega al lugar encuentra una escena espantosa primeramente el hombre ya estaba afuera ensangrentado ahora sí que casi esperándolos los policías dicen que los que llegaron que jamás habían visto una escena tan tan terrorífica tan sangrienta que eso era algo muy muy feo lo que este hombre hizo supuestamente detienen a este el motivo por el cual estás lleno de sangre por la herida en la cabeza ¿desagraste la cabeza? ¿con qué? por la discusión con mi esposa anoche discutiste con tu esposa anoche ¿por qué motivo? porque se enojó de que andaba yo tomando ¿y por qué fue el motivo que le hiciste eso a tu esposa? le digo que empezamos a discutir y seguimos discutiendo nos empezamos a a forcejear pues me dijo que me quería matar le dijo pues mátame ¿cómo? y le digo pues mátame y estábamos ahí en la cocina le digo pues de una vez que saque un cuchillo y le digo de una vez y fue cuando el primero como que me lo enterró y le digo dale más fuerte de una vez y me pegó como dos veces más ¿y por qué la destrozaste? porque no quería que nadie se diera cuenta ¿cómo fue que la mataste? con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello ¿y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? le digo la carne que le quitaste le digo que al drenaje al drenaje lo aventaste ¿por qué querías ocultar los hechos? por vergüenza miedo hombre y yo no sé quién lo entrevista se filtró una grabación de esa entrevista pero fue muy rápido la entrevista porque no pasó mucho tiempo cuando lo subieron a la patrulla y desde el carro patrulla lo entrevistaron y él empezó a decir el por qué y lo que había hecho yo no sé si es un reportero o un policía la cosa es de que esta grabación inmediatamente se filtró a las redes y no conforme con eso este caso se hizo muy mediático y se hizo viral gracias a que una mente enferma de las mismas personas que fueron a hacer el levantamiento de cuerpo y hacer el levantamiento de evidencias personas que trabajan para el gobierno y que deberían de ser un poquito más profesionales pero que no obviamente pues no lo son tomaron fotografías y las hicieron virales en las redes incluso hubo varios periódicos y de nombre importante que publicaron las fotografías de Ingrid las fotografías de toda esa escena tan monstruosa como lo pusieron en su página principal para vender más y en sus fotos así ponían que era que había sido culpa de cupido en otros decían que Ingrid tenía la culpa que ella se lo había buscado todo esto indignó mucho a la sociedad muchísima gente se indignó se molestó porque era terrible ver los comentarios en facebook en otras redes de como la gente no viendo todo lo que le había pasado a la muchacha y todavía se ponían a decir un montón de cosas que era su culpa que porque ella lo dejó que porque volvió que porque esto que porque aquello todavía rectificando más a Ingrid atacándola a ella no les bastó todo lo que ella pasó y gracias a esa mente enferma que viralizó esa fotografía donde Ingrid aparece completamente en el estado tal como quedó como la dejó este hombre y eso no se vale se abrió una investigación para tratar de determinar quién es la persona que filtró esa fotografía que llegó hasta los periódicos obvio la tuvo que haber vendido obvio tuvo que haber sacado dinero de eso ojalá que encuentren hasta ahorita se están investigando a seis personas ojalá que de verdad encuentren a esta persona que que hizo esa maldad porque fue ahora sí que doble triplemente masacrada porque la masacró el hombre la masacró este hombre que subió la fotografía y encima la sigue masacrando la gente que la juzga que la critica que la que dice que ella es que es culpable o sea son tres veces tres daños imagínale el dolor para la familia los vecinos señalan que el 9 de febrero por la madrugada ellos escucharon gritos escucharon golpes pero nadie alertó nadie pidió ayuda también dicen que es que seguido se peleaban y pues ya no ya no lo tomaban como una vez más jamás imaginaron que iba a pasar esto también se dice que Ingrid denunció que en el 2019 ella había hecho una denuncia por violencia por violencia de género pero que supuestamente Ingrid ya no siguió el proceso que ella decidió perdonar a su pareja que volvió con él y dejó el proceso olvidado pero la procuradora Nelly Montialegre desmiente esta versión porque ella dice que ella buscó en los archivos que ella ya ven como trabaja bien rápido se puso a buscar y a buscar y que no encontró ningún expediente que el único expediente que si encontró que si este hombre tenía una denuncia que se efectuó el 14 de mayo del 2019 pero había sido por una expareja de él y si efectivamente había sido por violencia de género pero que no era por Ingrid que era por otra persona realmente no sabemos si esto sea verdad porque la familia de Ingrid asegura que si que si lo denunció pero ahora la procuradora lo niega ese archivo ese expediente se desapareció porque porque a ellos les conviene también desaparecer todos esos expedientes para que para que no se refleje la impunidad que a veces tienen nuestras autoridades puede ser que si lo denunció puede ser que no ustedes mismos juzguen personas que conocían a esta pareja dicen que vivían una relación tormentosa que esto era muy seguido que ella no era feliz aunque ella trataba de fingir que sí pero luego a veces ella ponía cosas en sus redes sociales que la verdad sacaban a flote la tristeza que ella guardaba personas que conocen al señor eric francisco robledo rosas dicen que él era una persona pero le estoy hablando de las personas que lo conocen de antes de estar con Ingrid que él era una persona muy tranquila que no lo pueden creer que es increíble que él siempre fue muy serio y muy este reservado con sus relaciones pero también dice un vecino ahora que recuerdo fíjense que sí la última vez que yo lo miré que yo supe de él supe que su mujer lo había denunciado por violencia y ella se lo dejó y al poco tiempo este hombre empezó a vivir con esa muchacha Ingrid el día martes se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la comunidad de Necaxa Canaditas en el municipio de Juan Galindo Puebla y fue sepultado en un centenmedio cementerio local perdón todo esto es muy triste fíjense la gente está indignada también porque ahora dicen que quieren hacerle un examen psicológico a este hombre porque quieren determinar el grado de locura que pueda tener este hombre porque hubo mucho ensañamiento quieren determinar por qué lo hizo pero muchas veces cuando piden este tipo de exámenes también los piden como para defenderlo para tener con que defender a esta persona y que pueda ser tratado como un enfermo mental ahora este hombre dice no recordar absolutamente nada de los hechos pero lo dice hasta ahora que ya habló con su abogado dice que ya no se recuerda de nada no saben que momento él dijo todo eso que él estaba muy ebrio y que aparte estaba bajo los efectos de estupefacientes así es de que miren yo no se juzguen ustedes pero resulta de que también nuestro presidente de méxico señor lópez obrador en una de sus conferencias mañaneras no quiso hablar del tema de ingrid él está más interesado por la venta por la rifa de su avión que por tratar el feminicidio dice que el tema del feminicidio ya está muy manipulado ya está muy tratado ya enfado ahora lo importante es el avión ahora lo importante son otras cosas hay más prioridades según las palabras de nuestro señor presidente y si esas son las palabras de nuestro señor presidente entonces quiere decir que todas estamos en serio peligro no tenemos nada nada ahora sí que con que tener una esperanza de que alguien va a parar con todo esto con todos esos crímenes que siguen pasando día con día todo esto sigue en aumento mientras que este señor rifa su avión a las mujeres nos están matando y ese ha sido el caso de ingrid escamilla esperemos que este hombre tenga una condena la más grande hasta ahorita se están pidiendo que sean 60 años ojalá que en México existiera una condena donde no los dejaran salir nunca más ya nunca 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 más porque ese tipo de personas no merecen estar en la calle haciendo daño y también hay que pedir justicia por ingrid porque de la manera que que fue tratada la prensa toda la prensa los periódicos tienen que ser sancionados tienen que hacerles algo no es posible que los periódicos y que también las redes sociales suban esas fotografías tan tan crudas a nadie les va a gustar si tú tienes un hermano y te lo matan de esa manera no te va a gustar piensa en eso antes de compartir una fotografía si piensa si fuera tu madre si fuera tu hermana tu hija te gustaría que que se compartiera que se hiciera viral eso los señores de los periódicos tantísimo dinero que tienen como todavía quieren seguir lucrando con las desgracias ajenas con las desgracias de las personas tan vulnerables más que ingrid ya no se puede defender y a las personas que juzgan a ingrid que fue su culpa que porque ya se había ido porque lo perdonó porque no sabemos en realidad qué pasaba por su mente yo no quiero poner eso como justificación pero recuerden que ella creció sin su madre y pues si personas que crecemos con madre y padre crecemos y cometemos tantos errores en la vida entonces me imagino que crecer sin tu madre te deja un vacío muy grande y a lo mejor ella se sentía protegida el padre de ingrid murió apenas hace como cuatro años o sea casi el mismo tiempo que ella tenía de relación con este hombre y tal vez ella se sentía protegida con él no sabemos eso es lo que yo pienso que a lo mejor ella se sentía protegida con él y que por eso pues ella no lo dejaba no no sé en realidad qué pasaba por su cabeza me hubiera gustado conocerla y preguntarle para que ella me lo dijera por su boca pero por favor yo les pido y les suplico que no la juzguen que no la no hable cosas sin saber que no la no la sigan lastimando ha de ser terrible para sus familiares mirar todos esos comentarios tan malos y lo más doloroso vienen de mujeres he mirado tantos casos de mujeres diciendo que es culpa no lo puedo ni creer ojalá que el día de mañana no sean ellas o un familiar de ellas y pues bueno volviendo a nuestro presidente yo creo que tenemos que esperar a que sea una de su familia a que sea una nieta una hija una prima una sobrina del señor presidente para que el señor presidente deje a un lado su avioncito y se ponga a trabajar y le eche ganas y nos saque a flote y evite más muertes porque desde que está este señor presidente los asesinatos han ido en aumento en aumento y en aumento más y más cada día mueren más y más y no nada más mujeres personas ya estamos acostumbrados a que todos los días las vemos mataron a 8 mataron a 6 matamos a 4 hasta cuando bueno sin más me retiro los dejo hasta luego que tengan una linda tarde por favor compartan mi video denme like y suscríbanse a mi canal nos vemos para la próxima la próxima el tema el tema sea nada más lo del feminicidio ya está muy claro se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios no en todos desde luego los que no nos ven con buenos ojos este aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación así